Es una presentación de Agro 33, es la hora 8, en punto. En Agro 33, acoples y repuestos para frenos de camión, correas agrícolas e industriales, tornillería y gran variedad de herramientas eléctricas y manuales, todo con el respaldo tradicional de Agro 33, Areguatí y Manuel Lavalleja, teléfono 4452-5939. Contracara. La otra cara de la información, analizada en profundidad en FM Conquistador. Contracara. Contracara. Bien temprano, para que usted se entere antes. Contracara. Siempre, 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 buscando la verdad. Contracara. Muy buenos días, bienvenidos a Contracara, en estas dos últimas semanas de campaña electoral, rumbo a las elecciones nacionales del último domingo de octubre. Bienvenidos a Contracara, en este lunes, en esta mañana, que decimos primaveral. ¿Prima qué? ¿De quién? Porque más bien, porque más bien, invernal, con una temperatura que ha descendido, que nos ha hecho sacar de nuevo los abrigos, y bueno, que le ha puesto una pausa a la primavera que iba avanzando hacia el verano, y más bien estamos en un otoño hacia el invierno. Bueno, pero, así está el tiempo, además, con estas lluvias importantísimas que se registraron en todo el país, acá en 33 llovió en diversos lugares más de lo que debía llover en un mes. Hay evacuados, hay crecidas, lógicamente, deben haber caminos cortados de todo eso, nos vamos a estar enterando en minutos más. Muy buenos días para el equipo, Paola Elso, buen día, ¿qué tal? Muy buenos días. Nuestro queridísimo y aurinegro amigo Alexander Rodríguez, ¿cómo le va? Buen día, muy bien, buen día para todos. ¿Tuvo pausa en el sufrimiento este fin de semana? No, no, porque venimos, encaminamos la cosa, ahora encaminamos la cosa, y de aquí al final ya no hay más sufrimiento. ¿Se paró la bajada? Se paró la bajada, sí. Lo que no entendí es que relacionaron mi ausencia del programa anterior por el Partido Nacional, que no entendí que tenía que ver conmigo, ¿no? Porque estuve escuchándolos y, bueno, relacionaron mi ausencia con que el Nacional había ganado, y no entiendo por qué, me gustaría que estaría bueno que lo aclarara. No, 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 suponíamos, porque como no teníamos aviso tampoco de su falta, empezamos a sacar conjeturas, y una de las conjeturas más próximas era esa. Bueno, muy bien, bueno, no. Más próximas y más livianas, mire que yo hice parar la mano. Habían otras, bueno. Sí, sí, yo hice parar. Entonces nos quedamos con esa mejor, y igual le aclaramos a la audiencia de que no, que no, no era por eso. Bueno, muy bien. Benavé Chumbo Piri, ¿qué tal, cómo le va? Buen día, Gerardo, buen día para todos. Volvió la camperita, Corderito. Y sí, hay que, a veces hay que volver a esos lugares donde uno amó la vida, como la canción de... No saquen todavía la ropa de abrigo del ropero, ¿no? No la guarden. No, no, hay que tenerla ahí, ¿no? Bueno, hoy es lunes 14 de octubre de 2019, y el pasado sábado 12 de octubre se cumplieron 17 años de la partida física de quien fuera Tomás Cacheiro, artista plástico, docente y trabajador de la cultura general reconocido a nivel nacional. Cacheiro nos dejó un 12 de octubre del año 2002. Y para ingresar al presente, decirles que hoy se celebra el Día Mundial de las Costureras, para quienes nos pegan los botones, nos dan vuelta el cuello de las camisas, los dobladillos de los pantalones, y quizás en algún momento, ¿quién no ha pensado en remendar el corazón como la canción de Arjona? En definitiva, hoy es un día de saludar a esa costurera con paciencia que soluciona nuestras urgencias. Un oficio que se remonta al año 1675 en Francia, cuando se conforma el primer gremio de las costureras en la ciudad de París. Pese al tiempo transcurrido, el oficio de la costurera perdura. ¿Y quién perdura? Del otro lado del vidrio. Bienvenida mediante de lunes para Flavio Frustacci. Por aquí tenemos los datos del tiempo. Mañana fresca, aquí en 33, cielo cubierto, 10 grados actual temperatura, temperatura, la humedad 71%, la visibilidad, 12 kilómetros, con vientos que soplan del sector suroeste a 20 kilómetros en la hora, y se anuncia una temperatura máxima de 15 grados Celsius. El pronóstico señala próximas horas, fresco con cielo nuboso a cubierto, probabilidad de precipitaciones aisladas. El sol salió 5.58, se ocultará 18.49, la luna en fase llena saldrá 19.37 y se pondrá mañana a las 6 y 37 minutos. Lo reiteramos, mañana fresca, aquí en 33, cielo cubierto, 10 grados actual temperatura, máxima prevista para hoy, 15 grados Celsius. Cuando son las 8 o 7 minutos de la mañana, ya es tiempo de noticias, en la voz de nuestro compañero Víctor Núñez. Bienvenido. Así está el mundo. Una rápida recorrida por las noticias. 13 personas permanecen evacuadas en nuestra ciudad. En cuanto a caminos, están siendo cortados algunas zonas debido a la crecida que experimentan los cursos de agua. En estas horas, como el caso del río Limar, el puente Chico frente a nuestra ciudad está cortado. También entre los cortados está Paloapique y Los Molles. La ruta 14 entre Varela y Lescano tiene 30, entre 30 y 40 centímetros de agua en 30 bocas. Según la información de esta mañana, el comité de emergencias, son 13 las personas evacuadas en nuestra ciudad. Respecto a Balsas, la de Charqueada está funcionando esta mañana, pero el Cebollatí está creciendo frente al poblado. Tiene 3 metros 80 y en las próximas horas se cortaría el camino entre Charqueada y Cebollatí. Más de 100 desplazados en todo el país por las lluvias y tormentas, comprende los departamentos de Montevideo, Canelones, Colonia, San José y 33. El SINAE recomienda a la población no cruzar caminos o puentes que estén desbordados y enfatiza que desplazarse en autos, motos o caballos no disminuye el riesgo de ser arrastrado debido a la fuerza del agua. Por el caso María, ella llora en el teléfono, dijo la tía de la niña. Familiares de la pequeña le escribieron una carta y exigen saber cómo está la niña de 7 años que el pasado viernes tuvo que abandonar el consulado de Uruguay en Barcelona por orden de la justicia española para ser entregada a su padre, que quedó a cargo de la guardia y custodio de la menor. Andrés Ugarte, tío de la niña, fue la voz de más de 20 familiares de María que ayer convocaron a una conferencia de prensa con el objetivo de que el mensaje vuele rápido de Uruguay a España. Luego de leer la carta a la tía abuela de la niña, María Laura Michelini, dijo que la sentencia de la justicia española establece un régimen de visitas para la madre de dos horas todos los sábados en un punto de encuentro. Según indicó Michelini, los abogados de María van a presentar una apelación en la justicia pero es un proceso largo de cinco meses, se contó María Laura y agregó que algunos familiares piensan viajar a España. La calle Pou dijo que no hay mordace y que sus asesores darán entrevistas en estos días. El candidato del Partido Nacional criticó Daniel Martínez y dijo que tal vez le debe preocupar que sus asesores sean los padres del fracaso. El candidato del Partido Nacional a presidencia de la República, Luis La Calle Pou, señaló este domingo que es natural en la campaña que se den estrategias y defendió que sus asesores estén en un segundo plano en referencia a la fórmula presidencial. La información necrológica falleció ayer en 33 a los 73 años. La señora Dafana Susana Lama Graña, sus hijos Andrea y Alejandro Jaureguizar, su nieta Melina, su hermano Oscar Lamas, sobrinos de más familiares y amistades, participan con dolor dicho deceso, invitan al sepello a efectuarse a las 11 en la necrópolis de nuestra ciudad. El señor Angelino Pineda, canario, sus hijos Rubén, Nelsa, Claudia, Mabel, Gabriela, Raquel, Luis y Cecilia Pineda, sus hijos políticos Jessica Camacho, Daniel Rodríguez, Yanela Portela y Nazaren Mieres, nietos, bisnietos, sobrinos de más familiares y amistades, participan con dolor el deceso, invitan al sepello a efectuarse a las 9 en la necrópolis de Río Branco, velatorio Uriar de 941 Sala 10 de Empresa Pintos y Mieres en Río Branco. Bueno, hoy vamos a tener dos invitados, vamos a tener de invitado Edgardo Novi, que anda de visita en 33, y también al señor Pablo Manini, hermano del general Manini Ríos, para hablar del acto del último fin de semana aquí en 33. El día viernes, yo estaba en Montevideo, me estaban llamando por teléfono, chumbo, un amigo, una escucha, el hombre que usted conoce. ¿Y por qué nos llamó? Y porque tenía encuestas. ¿De dónde? Bueno, tiene encuestas del departamento de 33, encuestas electorales, de acá de 33. Tiene una encuesta, una encuesta que me la alcanzó el sábado a primera hora, que me faltan algún... ¿Pero completa se la dio? Sí, no, 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 completa no. Pero nunca me la da completa. ¿Qué trae? ¿Y por qué no la da completa? Porque debe haber temas que encuestan de orden interno. Es una encuesta que me aseguran que está en manos de dos partidos políticos, acá en 33. ¿Qué quiere decir que la pagaron? No sé, no sé, está en manos de dos partidos políticos, me dijo el hombre. Es el monitor de opinión pública departamental de 33 de la empresa Opción Consultores. Me está faltando la hoja fundamental para nosotros, que es la ficha técnica, ¿no? Sobre todo la fecha en la que fue realizada esta encuesta. ¿La muestra? Sí, vamos a decir que sabemos que esta encuesta fue realizada. Hemos comprobado a través de diversas fuentes que fue realizada. Vamos a procurar en las próximas horas tomar contacto con Opción Consultores para ver si podemos hacer una nota sobre esta encuesta, porque Opción es una empresa de las grandes encuestadoras, ¿verdad? De las que se tienen mayormente encuesta en cuenta, no solamente por la clase política, sino también por la población, a través de los informativos de los canales de televisión de Montevideo. Y también para saber la ficha técnica, en qué fecha fue realizada. Las hojas que me alcanzaron y que vamos a estar divulgando esta información en el día de mañana, una vez corroborada, tienen relación con el comportamiento electoral departamental de 33, si hoy fueran las elecciones departamentales. ¿Hay sorpresas o no? No, tengo una sorpresa de cuando... Porque presentan dos cuadros de situación. Dos cuadros. Un cuadro de situación espontáneo, que es lo que responde la población, ¿verdad? Que responde así, bueno, ¿usted a quién votaría, por ejemplo, para intendente? A Peñarol. No, Peñarol no es candidato. ¿A quién votaría usted para intendente? Y ahí responde la población. Pero después viene una segunda pregunta que es guiada. ¿Qué quiere decir que es guiada? Que se le proporcionan nombres para que elija entre esos nombres. Y ahí sí hay sorpresas porque se encuesta a una persona que ha dicho reiteradamente que no quiere ser candidato. Entonces, indudablemente que uno ve por las respuestas guiadas qué nombre se le pidió a la encuestadora que encuestara. ¿Verdad? Porque la encuestadora viene aquí a 33 y, bueno, toma un poquito el pulso de cuáles son los nombres que están en danza. Bueno, y aparece con un porcentaje importante un nombre que no está como candidato. Al menos todavía. Lo que les puedo adelantar para no entrar a hilar muy fino de esta encuesta, que todavía no tenemos la fecha de realización ni la ficha técnica, es que, bueno, que a grandes términos, a grandes números, seguro, para alimentar un poco la curiosidad. La mañana vamos a procurar estar dando toda la ficha, ¿no? De la encuesta de opción. Pero atención que en esta semana también saldría una encuesta de la encuestadora Dígitos de Maldonado y de la encuestadora Tendencias de Tacuarembó también sobre la realidad electoral de 33. Bueno, según opción en esta encuesta que me han alcanzado, si las elecciones departamentales fueran en el día de hoy, el Partido Nacional tendría un 53%, el Frente Amplio un 16%, el Partido Colorado un 2% y todavía no sabe y no contesta, es decir, indefinidos, aquí en 33, indefinidos y también los que no quieren contestar la encuesta, anda cerca de un 30%, más exactamente un 28%. Así que, bueno, vamos a hacer los contactos porque esto me lo dieron el sábado, ya el sábado uno no encuentra a nadie en Montevideo para llamar por teléfono, para averiguar con la encuestadora, la ficha técnica, etcétera, etcétera. Así que, nuestra jornada de trabajo de investigación periodística comienza. ¿Cuánto terminemos contra cara? Vamos a ponernos ya en el teléfono para conseguir mayor información de esta encuesta que, reiteramos, habría realizado. Opción Consultores, que se titula Monitor de Opinión Pública Departamental de 33, y ya sabemos también que en esta semana va a ser semana de resultados de encuestas. La semana pasada, no obstante las lluvias, fue semana de relevamiento de datos. Esta semana se van a saber los resultados de las encuestas, va, se van a saber, la van a saber quienes lo encargaron, procuraremos tenerla, de la encuesta Dígitos de Maldonado y Tendencias de Tacuarembó. Estamos a 13 días de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Me imagino, a nivel de la dirigencia, cierto nerviosismo. El otro día hablaba con un connotado dirigente político, veterano, y me decía, dicen que dicen, bueno, tiene que aguardar que en contra cara se va a tratar de tener esas encuestas que se dicen que se están... Lo que sí tenemos, Paola, es la encuesta realizada por Opción sobre el debate presidencial. ¿La tiene o no? Fue la tiene el viernes, Opción. Ah, del 41 y el 40, prácticamente un empate técnico sobre quién ganó el debate electoral. La mayoría de las encuestas, salvo algunas que no son de las empresas encuestadoras, dan un casi empate técnico. Lo que me llama la atención es la cantidad de gente que abandonó el debate a mitad o que no lo terminó de ver. Y también la que dice que el debate no le influyó para nada, ¿no? Yo creo que influye muy poco en los núcleos duros. Los que tienen el voto definido ya puede incidir en aquellos indecisos o que todavía no la tienen muy clara. Yo ayer me castigué con dos debates, ¿eh? ¿En Argentina? Sí, en Argentina y en Uruguay. En Uruguay el debate entre el diputado Gandini y la senadora Mónica Zavier sobre la reforma de Vivir Sin Miedo. Bueno, que no me arrojó ninguna novedad porque Mónica Zavier, la argumentación que desarrolló en ese debate fue la que ya había desarrollado aquí en Contracara la semana pasada cuando nos visitara. Y bueno, y en Argentina un formato muy novedoso donde debaten todos los candidatos. Y bueno, yo creo que aquí eso nunca se va a hacer porque lógicamente eran todos disparen contra el pichón, ¿no? Porque eran todos contra Macri. Es decir, todos tenían críticas con el gobierno y bueno, y Macri que es candidato a la reelección. Además, aquí no se va a dar tampoco la posibilidad de que un presidente en ejercicio esté debatiendo como candidato porque aquí no hay reelección, en la Argentina sí. Bueno, usted nombraba a Gandini. Acabo de recibir una comunicación este martes, es decir, mañana, 19.30, Dardo y Jorge Gandini en el comité de Quintín a las 19.30 horas. Bueno, nos dice un oyente, buenos días, el que tiene un caballo atado en el río que está con el agua por el pescuezo, que lo desate, o los bomberos si están escuchando, por favor que alguien lo desate, gracias. Bueno, que sea más preciso el oyente, ¿en qué zona del río está este animal atrapado? Bueno, tenemos diversos mensajes de los oyentes, pero hoy estamos muy cargados con los invitados, tenemos dos invitados, vamos rápidamente a una pausa y enseguida continuamos. Para comunicarse con Contracara por mensaje de texto 1, 2, 3, 4, con la palabra primera. Mensajes de WhatsApp al 093-497-973 Contracara en FM Conquistador Con Dardo hemos conformado un formidable equipo para la Diputación. El triunfo de esta gran propuesta es una oportunidad única para 33. Con Luis en la Presidencia impulsaremos las ideas y proyectos que juntos soñamos, que 33 requiere y que no admiten espera, a seguir trabajando por 33. Estamos más cerca. Como antes, con Dardo y Quintín, por el 33 en el que vas a querer vivir. Clínica Veterinaria Don Bicho. Garantía de calidad. Mutualismo al más alto nivel. Con cobertura nacional. A través de la red de veterinarias. Los mejores beneficios del mercado para usted y su mascota. Una trayectoria de confianza y credibilidad al servicio de su mascota. Clínica Veterinaria Don Bicho. La de siempre. Habla Luis Lacalle Pou. Marito es un gran amigo y es un gran legislador. Ha traído aquí al Parlamento todos los temas de 33. De cada rincón. De cada persona. Es de los diputados que uno le gusta tener y conocer dentro del Partido Nacional. El diputado de Luis en 33 es Marito Silvera. Se viene el cambio con Luis Presidente y Marito Diputado. Lista 71. La lista del Partido Nacional. Lo que nos une es 33. En cumplimiento del decreto 387 del año 2014 se informa que el titular y director responsable de FM Conquistador es Gerardo Alzugaray Méndez. Las ventajas de un buen servicio se ven en la ruta. Mecánica Hospital Eche. Reparaciones de motor. Transmisión. Suspensión. Frenos. Inyección electrónica. Servicios y mantenimientos periódicos para su vehículo. Mecánica Hospital Eche. Calidad y experiencia. Vulgarelli 1477. Teléfono 445-232-18. Progresar es avanzar cada día un poco más. Mil contenedores de residuos sólidos distribuidos. Veinte nuevos carros de barrido. No son palabras. Son hechos. Intendencia Departamental de 33. Esta es la ola esperanza y que ganas de cantar. En 33 para votar a Óscar Andrade votá 90-609-001. José Luis Acosta y Pablo Coelho diputados. 90-609-001. Juntos hacemos frente. Vení, vení con lo bueno. Ahora la radio está a un clic de distancia. Descargá desde Play Store la aplicación de FM Conquistador 97.3 y llévanos contigo a donde vayas. Desde nuestra aplicación nos escuchás online y podés ingresar a todas nuestras redes. Además, desde la propia app podés enviarnos mensaje vía WhatsApp, texto o directamente llamarnos. Y por si fuera poco participás del gran sorteo de fin de año. La radio está junto a vos todo el tiempo. FM Conquistador 97.3 es la radio que quiere la gente. Santa Clara de Olimar la historia de un país. Gestión, trabajo, responsabilidad, desarrollo, múltiples actividades, sociales, deportivas, culturales, áreas y zonas de descanso, folclore, raíz, turismo, municipio de Santa Clara donde nace el río Olimar. Pero de olvidarte jamás habrá. Procam, central de alarmas, primera con monitoreo satelital. En 33, Mirzo Román Gallo. Infórmese al 0800 8909. Ahora en Comac, podés acceder a un crédito en unidades indexadas que te permite remodelar tu casa, cambiar tu auto o hacer el viaje de tus sueños, entre otras cosas que tanto deseas hacer. En 33, hay una cooperativa que piensa en brindarte más beneficios. Comac, cooperativa maestros, ahorro y crédito. Contracara. Retrasmiten, líder FM en Charqueada y FM Radio Hits en Santa Clara. El invitado de Contracara. Y el invitado de hoy aquí en Contracara es el presidenciable del partido de la gente, el señor Edgardo Novik. Muy buenos días, gracias por estar, Novik. Buenos días, un gusto estar de nuevo en 33. Creo que la novena la décima vez que vengo en estos tres años, producto de que nosotros decimos que la forma de hacer política, como dice la gente, no venimos solo en época de elecciones, venimos continuamente porque creo que es la mejor forma de hablar con los vecinos, con los trabajadores, con los comerciantes, con los periodistas, con todo, para saber de primera mano siempre lo que está pasando. Ahora llegó el momento de venir acá a decirle a la gente lo que estamos proponiendo. Bueno, y usted ha causado un poco de revuelo en términos futboleros, jugando a la chique como Menotti, en lo que tiene que ver eventualmente con sus manifestaciones de poder, achicar el número de legisladores, el sueldo en un 50% y también achicar la cantidad de intendencias a nivel de nuestro país. ¿Por qué esa idea política? No, en realidad todos los partidos políticos están hablando de bajar los gastos. Hoy el Uruguay se enfrenta a varios problemas. Uno es el problema del trabajo. El trabajo está amenazado porque están cerrando fábricas, industria, comercio, por los altos impuestos y las altas tarifas. Es así, ¿verdad? Eso lo reconocen los partidos políticos. Para poder bajar los impuestos, como algunos dicen, van a cobrar más impuestos, no van a cobrar, la única forma es bajar los gastos del Estado. No hay otra forma. Lo demás son inventos. El año pasado vino un estudio del BID y dijo que el gobierno uruguayo mal gasta, no lo dice ningún uruguayo sino una empresa internacional, 3.7 del PBI son 2.200 millones de dólares. O sea que el Uruguay puede gastar menos y si gasta menos puede bajar los impuestos y puede bajar las tarifas. Bien, lo que nosotros decimos es ¿estamos todos de acuerdo que hay que bajar los gastos? Los políticos son los primeros que deben dar el ejemplo de esa situación. Entonces nosotros decimos si un diputado recibe 469 mil pesos del Estado o un senador 500 mil pesos todos los meses perfectamente se puede reducir y es lo que nosotros vamos a proponer a la mitad de los sueldos. Si en Uruguay que tenemos 3 millones de habitantes tenemos 99 diputados 30 senadores ¿es necesario? Y yo pongo ejemplos enormes ¿no? Argentina es 12 veces más grande que Uruguay y tiene un parlamento grande tendría que tener 1.200 diputados en comparación tiene 257 Estados Unidos es 100 veces más grande que Uruguay tendría que tener si nosotros tenemos 30 senadores 3.000 senadores tiene 300 senadores y ahora Italia que siempre le dio importancia al parlamento italiano acaba de votarse ellos mismos bajar de 600 diputados a 400 diputados en un país de Italia que tiene 60 y pico de millones de habitantes da un diputado cada 150 mil habitantes si lo trasladamos a Uruguay Uruguay debería tener 20 diputados y nosotros estamos proponiendo 50 igual son muchos pero es un buen cambio es un buen ejemplo y es lo que nosotros decimos que tenemos que empezar a cambiar la estructura de este país y la política son los primeros pero también hay que bajar los sueldos en muchos organismos del Estado que son sueldos altos y además nosotros hemos dicho que no es solo ese tema tienen algunos privilegios los legisladores tienen sesiones solo hasta el día 18 de cada mes trabajan martes miércoles y jueves solamente a todo el Uruguay le encantaría tener todos los fines de semana libres ahora en este año electoral del 15 de septiembre al 15 de febrero el Palacio Legislativo está cerrado y siguen cobrando los 500 mil pesos por mes siguen recibiendo entonces decimos ¿alcanza? no no alcanza es una señal demos la señal es como nuestra casa ¿no? si recibimos menos plata empecemos a apagar la luz empecemos a apagar el calefón no prendemos el aire acondicionado este dar una señal de bajar los gastos pero mire otra cosa más el Palacio Legislativo ¿sabe cuánta gente trabaja en el Palacio en la administración del Palacio Legislativo? alrededor de mil personas y las mil personas que algunos van a trabajar otros no van a trabajar porque son ñoquis son cargos de confianza pero más son amigos parientes compromisos políticos y ¿sabe qué? desde todos los partidos políticos y también pasan las intendencias de todo el país donde han puesto mucha gente gente que sirve gente que trabaja y gente que no trabaja y han puesto familiares cargos de confianza entonces el Uruguay hoy va a enfrentar una posible crisis el Uruguay y los trabajadores las industrias no aguantan más tanto impuesto tanto IRPF que están haciendo que cierre el almacenero el carnicero el panadero que todos los días abre y sabe que ese mes tiene que pagar DGI BPS IRPF lo que vale la luz el teléfono el combustible entonces tenemos que hacer un país más barato más moderno más tecnológico menos burocracia y ahí vamos a revertir este país ¿cuánto bajaría? ¿cuánto bajaría? 50% lo hemos dicho no pero en números y en cifras concretas de millones de dólares bueno yo lo que empiezo a decir en todo este tema es una señal no es importante lo que está hoy por ejemplo los sueldos de los diputados y senadores no es un tema importante si es importante por ejemplo toda la administración del palacio legislativo que son alrededor de 130 millones de dólares que bajando la mitad pero eso yo lo estoy poniendo como ejemplo lo tenemos que hacer en los organismos del estado en las empresas públicas en los ministerios en las intendencias el tema de las intendencias si lo tengo estudiado lo voy a decir nosotros decimos en un país de 3 millones son necesarias 19 intendencias y ojo que yo no estoy diciendo de cambiar con la identidad de ninguna lo de 33 siguen siendo lo de 33 Cerro Largo Tacuarembó Rivera la identidad la cultura las costumbres intacto yo lo que digo es se necesitan 19 intendentes 19 secretarios cargos de confianza 19 jefes de policía 19 jefes de turismo deporte si hacemos 5 administraciones por ejemplo agarrar el norte ribera artigas salto tacuarembó y paisandú una administración y hacemos 5 administraciones en todo el país he hecho un estudio por economistas el país ahorra 400 millones de dólares por año por año si nosotros volcamos esos millones de dólares a hacer obras por cada departamento mejorar y poner más escuelas mejorar los hospitales los liceos las plazas plazas de deporte mire discúlpenme capaz que yo me equivoco pero no es un tema solo de 33 yo ando por todo el país las ciudades como 33 hace 50 años que están igual y no se ha mejorado nada porque los gastos se van en los gastos de administración y no se vuelca la plata para hacer cosas por la gente y usted cree que le van a llevar el apunte porque si en algo hay unanimidad en los políticos es cuando les tocamos el tema sueldos a los legisladores y dicen no, no los legisladores en primer lugar nos dicen no ganamos lo que dice Novik ganamos menos el sueldo es menos pero está en la página usted puede traer la página de transparencia del poder legislativo y ve lo que reciben todos los meses pero al margen de la información el concepto es que está bien lo que ganan por un lado y por otro lado ellos dicen que está bien ellos dicen que está bien ganan 30 veces lo que gana un sueldo mínimo de un uruguayo y por otro lado el país el Uruguay parece haber ido políticamente en los últimos años en sentido contrario a lo que usted propone de regionalizar y hacer macro administraciones departamentales con el tercer nivel de gobierno la alcaldía se multiplicó el número de gobernantes en el Uruguay mire esa es otra cosa pusieron 107 alcaldías para que el alcalde en estas elecciones próximas van a ser más más para que el alcalde pudiera hacer cosas por los vecinos usted vaya a un alcalde en cualquier parte del país y el alcalde le dice al vecino yo no tengo presupuesto yo no puedo hacer nada yo estoy acá para escucharlo el alcalde va escucha al vecino le dice yo no tengo plata vecino que puedo hacer entonces de que sirve la descentralización que hizo el frente amplio mire yo no se lo que pasa acá en 33 pero he estado en Soriano en Durano en Tacuarembó donde la gente me dice yo resulta que yo antes tenía un problema de agua y yo llamaba a Oce y como todos nos conocemos en el pueblo venía a Oce y me arreglaba el caño tenía un problema de la Ute y me lo arreglaba ahora resulta que yo llamo a Oce y el de la Oce tiene que llamar a Montevideo y el de Montevideo lo pone en la computadora y el de la computadora tiene que esperar la orden y el de la orden llama al departamento a Mercedes y dice arregle el caño al vecino y estuve 15 días con el caño roto cuando antes el servicio de cada departamento y de cada ciudad era ágil porque había gente responsable y tenía la autoridad para arreglar y ahora esa famosa descentralización que está a través de los servicios a través de la alcaldía que yo voy a decir una cosa la idea del frente amplio es buena como muchas ideas pero la gestión la forma que lo implementaron es mala no tienen la capacidad para resolver los problemas entonces a veces yo puedo tener una idea fantástica de hacer algo pero si no tengo personas capaces o el resultado de lo que yo quiero hacer no se ve esto fracasa y es lo que está fracasando en la famosa descentralización pero con ese mismo razonamiento puedo pensar que por más que tengan plata se administran mal se administra mal porque hay muchas más escuelas hay muchos más liceos hay más hospitales hay más policlínicas y eso no quiere decir que la salud esté funcionando mejor en este país y mucho menos la educación ¿quiere que le diga una cosa? es perfecto lo que usted está diciendo mire cuando empezó el frente amplio el presupuesto de la educación vio que ahora dicen hay que llevar la educación al 6% el presupuesto era el 3.2% del PBI 600 millones de dólares en el año 2006 ahora el año pasado fueron el 4.8 ¿sabes cuántos son? 3.000 millones de dólares y la educación cada vez está peor porque los índices de los resultados de la educación es que tenemos un país donde los chicos en escuela pública cada vez saben menos cuando terminan sexto año el liceo tenemos un 42% de jóvenes que terminan secundarias de los peores resultados de América Latina antes teníamos de los mejores resultados yo tenía compañeros yo y mi esposa que ahora me acompaña fuimos a escuela de liceo público teníamos compañeros chilenos peruanos que venían a Uruguay porque era un ejemplo y ahora el Uruguay es de los peores resultados y entonces ¿qué pasa? 5 veces más tienen de dinero y los resultados cada vez están peor es lo que usted dice es gestión mire le voy a decir en otro de los problemas más grandes del país seguridad cuando empieza el Frente Amplio el presupuesto del Ministerio del Interior eran 180 millones de dólares ¿sabe cuánto fue el año pasado? casi 900 millones de dólares por 5 y la verdad le digo cada vez tienen más policías tienen mejor armamento yo lo vi mejores chalecos armas metralletas helicópteros drones computadoras cámaras y la batalla la están ganando los delincuentes en la calle ¿qué es eso? es falta de gestión falta de capacitación han puesto toda la tecnología y no han preparado a la gente no han preparado a los profesores no han preparado a los policías falla en la gestión porque el Frente Amplio ha puesto personas no capaces sino amigos parientes compromisos políticos es lo que yo dije mire yo ayer estaba en Melo en Cerro Largo y le dije ahí en una reunión le digo yo a vos que estaba hablando para poner un ejemplo de la capacidad yo te regalo el kiosco que está acá en la plaza de Melo ¿vos pones de encargado a Sendik? no me dice el hombre ¿por qué? y me lo funde Novik así que vos no pones a Sendik el encargado de un kiosco y le dimos la empresa más grande del país como Ancap yo sé que todo el mundo está cansado de hablar de Sendik no voy a hablar de Sendik es un ejemplo para decir que lo que usted está diciendo que si la idea es buena pero ponemos a alguien que no está capacitado no va a funcionar es como que usted mañana el amigo no venga y agarre a un amigo suyo que nunca hizo radio y lo ponga acá porque es su amigo su pariente o porque es un conocido va a fallar la audición al otro día nadie más escucha esta radio eso es lo que tenemos que hacer porque eso pasa en cualquier es sentido común no podemos seguir poniendo compromisos políticos amigos parientes eso es lo que ha pasado en las intendencias y ojo que es de todos los partidos políticos entonces tenemos que cambiar el mundo está cada vez más competitivo si en Italia están bajando diputados y senadores si en Chile Piñera está haciendo lo mismo si en todos lados quieren achicar el Estado para bajar los impuestos para que vengan las empresas y las fábricas porque por qué van las empresas y las fábricas a un país o a otro hoy porque los impuestos son más baratos y las tarifas también la luz el agua el gas el combustible entonces yo me pongo en el país que puedo ser más competitivo para vender y para ser más competitivo y tengo que bajar los impuestos tengo que bajar el costo del Estado y no hay más remedio y no puede ser que acá en 33 un joven lo único que quiere hacer es conseguir un amigo político para que lo pongan la intendencia en UTE en ANCAP porque si no se tiene que ir para Montevideo se tiene que ir del país porque lo único que quiere ser un joven es ser empleado público y eso no es productivo y si no cambiamos este país para que los jóvenes sean y quieran producir entrar a una fábrica a una industria que les enseñemos tecnología inglés perfecto y así pueden trabajar desde 33 para el mundo entero y qué esperamos para que los jóvenes aprendan programación inglés perfecto y que no sea un privilegio de los que van a escuelas privadas bilingües y eso es lo que está pasando hoy en el mundo si yo digo que hoy hay 355 mil uruguayos que tienen problemas de empleo y yo le digo que hay empresas en Uruguay de tecnología que tienen no menos de 10 mil vacantes para personas que sepan programación inglés y que estamos esperando de capacitar a nuestros jóvenes para el trabajo del futuro o sea o nosotros nos abrimos al mundo y hacemos reconvertimos el Uruguay lo hacemos más tecnológico más moderno abierto al mundo con menos impuestos y vamos a poder volver a tener un gran país porque somos chicos somos 3 millones una gran ventaja tierras divinas mire lo que es 33 con tierras espectaculares ganadería agricultura cómo puede ser que no dejemos trabajar a la gente el arroz lo importante que es ahora dicen no se plantó arroz yo hace 3 años que vengo a 33 y ya hace 3 años que decían que no daban los impuestos que cada vez sigo aumentando donde donde el costo eran 120 bolsas de arroz por hectárea después 150 ahora 180 esto se veía venir y la gente se queda sin trabajo estos problemas hay que agarrarlos cuando empiezan es como una enfermedad si te duele algo y vas al doctor y te da un remedio capaz que no llegas a tener que operarte si dejas que la enfermedad revienta como reventó ahora con los productores ya hay que hacer una gran operación y eso duele y es lo que está pasando y es lo que yo quiero para convertir el país hay que operar a este país hay que operarlo fuerte y así podemos volver a tener buena salud usted ha hecho hincapié también Novik en la parte de la seguridad inclusive realizó inversión en un asesoramiento importante sobre el tema seguridad en el Uruguay que tiene para decirnos al respecto mire así como yo hablo del trabajo y de ahorrar que es lo que yo he hecho toda mi vida porque toda mi vida yo empecé con un empleado y ahora le doy trabajo más de 500 familias ¿qué hice? trabajé mucho ahorré y eso me permitió crecer en este país en seguridad cuando yo viajaba por todo el país y veía que el problema la inseguridad yo dije ¿y yo qué sé de inseguridad? nada y fui a buscar a los mejores como hice muchas cosas en mi vida y fui a buscar en Uruguay a ex comisarios y policías investigadores que tienen la experiencia de combatir el delito en las calles y saben cómo atrapar a los delincuentes después me rodeé con fiscales jueces abogados para cambiar las leyes que hay que cambiar el código para que los delincuentes estén el mayor tiempo posible en las cárceles y tenemos un equipo de especialistas en Uruguay de más de 40 técnicos y no me alcanzó con eso sino que fui a buscar a los mejores del mundo como Giuliani fui a Nueva York y le pedí a Giuliani que venga un equipo investigó y nuestro equipo más el equipo de Giuliani que son los mejores del mundo y no es teoría no es que estamos haciendo una promoción electoral son los mejores del mundo porque transformaron a Nueva York que eran las ciudades más inseguras del mundo y viven 16 millones en una de las ciudades más seguras del mundo yo iba a trabajar antes a Nueva York y cuando se venía en la noche te decían pibe rajada acá porque te afanan y te afanaban ahora estás a cualquier hora por cualquier barrio y podés andar en familia y no pasa nada terminó con la delincuencia terminó con los robos terminó con la corrupción terminó con el narcotráfico y lo hizo después en Colombia y ahora nos presentó a nosotros nuestra propuesta de tolerancia cero con 50 medidas para combatir la delincuencia y sabe que cuando dejo a Julián en el aeropuerto me dijo Novik en Uruguay con nuestro programa y nuestra capacitación de la gente terminamos con la delincuencia en solo un año y no es un invento no es una propaganda electoral es verdad porque en 3 años lo hizo en Nueva York y no es una propaganda electoral porque yo esta vez no voy a ser presidente y yo lo que quiero hacer es tengo el programa tengo a los mejores del mundo ¿sabe lo que vamos a hacer? le vamos a poner al gobierno que gane señores usen esto esto es para el Uruguay no es para un partido político eso es lo que tenemos que cambiar los políticos acá venimos a ayudar a la gente y si el gran problema es la inseguridad pongamos lo que tenemos a disposición del próximo gobierno gane quien gane a mi no me interesa como se lo lleve al gobierno actual tengo a los mejores los trajes vamos a usarlo y eso es lo que yo quiero y creemos que tenemos somos un partido nuevo pero tenemos la mejor propuesta en seguridad para terminar con la delincuencia ¿el equipo de Giuliani se entrevistó o Giuliani con Bonomi? no con el presidente yo lo llevé fuimos con Giuliani y con el presidente Vázquez y el presidente Vázquez dijo pero Giuliani le dijo estas cosas las estamos algunas cosas las estamos haciendo y Giuliani le dijo presidente lo mismo que dice usted si la están haciendo la están haciendo mal explíqueme no mire usted la tecnología a ver como lo están haciendo y cuando revisan esos datos que usted tiene y el subsecretario decía no revisamos una vez por mes los datos como nos da no le decía con mucho respeto Giuliani esto usted lo tiene que revisar todos los días y si usted lo revisa todos los días usted puede ir viendo hacia donde se mueve el delito hay que ver qué tipo de delitos son qué se está haciendo en los jueces y la justicia mire una cosa que decía Giuliani usted tiene que ver cuando una persona va preso hay mucha gente que vive para delinquir y algunos que delinquen para vivir y es muy importante y los jueces y los fiscales saben el que vive para delinquir no pierdas el tiempo tratando de rehabilitarlo porque esa persona va a salir cinco veces de la cárcel y va a volver a delinquir porque es su modo de vida y cada delincuente va a estar cada día que está libre hace dos o tres delitos por día hace 700 800 y agotemos todos los esfuerzos para que esa persona que delinquió para vivir porque lo hizo por una circunstancia por un momento por su familia porque no tenía trabajo y ahí es donde el Estado tiene que volcar los esfuerzos por eso hay que hacer muchas cárceles más chicas con diferentes tipos de presos y en muchas cosas así me enseñó cosas como terminar con la corrupción policial que en Nueva York había mucho el narcotráfico y aquí y aquí también se puede hacer hay corrupción policial por supuesto que hay pero escúcheme primero que ya se agarraron gente donde era coineada de policías en varios turnos segundo yo ando por todo por todo el país con ese problema o si tienen tiempo hablamos y nos hablamos otro día que es otro gran problema que tiene el país que es la droga que es la pasta base que está arruinando familias enteras porque arruina los chicos se vuelven adictos tienen que robar para la droga le roban a la madre al padre destruyen la familia y le roban el vaso el televisor el teléfono lo que sea el termo una madre me dice el amigo de mi hijo le vendió el vide a la madre y hoy ¿quién compra eso? y la boca de pasta base y todos ustedes saben donde está la boca de pasta base sí, claro entonces la policía también sabe sí y sí la policía sabe y no va ¿hay corrupción o no hay corrupción? ¿qué es lo que pasa? todo el mundo sabe donde está la boca de pasta base en todos lados saben donde están los desguasaderos de motos que viven robando en todo el país y quién arma y desarma las motos y miramos para el costado Giuliani agarró a los 60 jefes de policía de Nueva York los reunió a todos dijo ahora se terminó la corrupción todos ustedes son corruptos discúlpeme si hay excepciones porque siempre hay excepciones les pido disculpas el que quiera seguir siendo corrupto ahí tiene la puerta y se va ya mismo se va y no lo voy a revisar el que se quede voy a duplicar o triplicar las penas para un policía corrupto se quedaron de 60 57 13 fueron le empezó a poner trampas hacía simulacro de robo y le ponía cámara y le tiraba dos facos de 10 mil dólares ahí arriba lo escondía abajo agarró dos o tres más que se metían los dólares en el bolsillo 20 años de cana 30 años de cana nadie más robó nadie más algunos se fueron porque vieron que venía en serio y los demás se pusieron a trabajar en serio se terminó se terminó con la corrupción y dio un ataque frontal contra el narcotráfico y eso es lo que hay que hacer hay un ataque firme pero con conocimiento con respaldo no alcanza con ideas hay que tener yo lo que digo es el know-how ¿saben lo que es el know-how? es por ejemplo yo quiero vender hamburguesa y digo voy a poner una falca voy a poner hamburguesa pero si McDonald's o Burger King para no hacer publicidad me enseña cómo hacer hamburguesa porque hace 50 años que hacen hamburguesa saben cómo hacerlo dónde comprar la carne cómo y que el gusto que quiere cada gente es mucho mejor eso se llama know-how el mejor know-how que hay en el mundo lo tiene Julián y su equipo y nosotros lo vamos a poner a disposición de este país y mire y si no es Julián ni que venga quien sea pero que nos enseñe Julián dijo le dijo al presidente que ponga una escuela de investigadores que le va le va a beneficiar menos policía más investigación más inteligencia y capaz que hasta usted lo puede vender al resto de Latinoamérica que tanto están necesitando y en Uruguay puede poner escuela de investigadores hay muchas cosas para hacer somos 3 millones ¿sabe cómo terminamos en este país con la delincuencia? rápidamente ¿sabe cómo tenemos que dar un ataque frontal contra el narcotráfico y la droga que está entrando por aire por tierra y por mar? pongamos a los militares a controlar las fronteras pongamos a los militares al control interno de las cárceles que en las cárceles entran las armas entra la droga entra los celulares y siguen manejando el delito de adentro de las cárceles y nosotros los miramos todas esas cosas que hablamos ustedes en la radio yo en la calle ¿por qué no podemos cambiar este país? ¿por qué la gente tiene la sensación y yo lucho en esta elección contra ese sentimiento de los uruguayos que este país no lo podemos cambiar? claro que lo podemos cambiar ahora que no es fácil no es fácil ¿algunas de las propuestas de Giuliani son compatibles con una posible reforma de la constitución como la de vivir sin miedo? bueno el tema de vivir sin miedo primeramente lo que yo digo es toda la preocupación para mejorar la seguridad bienvenida sea lo que pasa es que el tema de vivir sin miedo falla ahí mismo en la propuesta de Giuliani Giuliani está hablando de la preparación de la policía para combatir la delincuencia y el tema es los militares no están preparados para ser de policía eso me lo han dicho militares activos militares retirados el militar no estudia el propio Manini dijo los militares no estudian para hacer la delincuencia o sea que no es eso lo que hay que hacer lo que hay que hacer es preparar gente capaz que hay que tener menos militares y más policías y mejor preparado pero no es sacar a alguien que estudió para ingeniería y ponerlo a ser arquitecto son cosas diferentes por eso nosotros no estamos de desacuerdo lo que si es bueno si hay que preocuparse para ver cómo se termina con la delincuencia y estoy seguro que lo podemos terminar Novi ¿cómo visualiza usted su futuro en la política? ¿llegó para quedarse en la política o hace este intento en estas elecciones y después vuelve a su rol únicamente de empresario o piensa que el Uruguay lo necesita como político? bueno si si el Uruguay me necesita como político lo dirá la gente ¿no? porque estamos en democracia la gente dice queremos a Novi que en la política o no yo quiero porque quiero ayudar yo no vengo acá por un carguito yo digo que los los diputados los senadores se tienen que bajar a la mitad yo he dicho yo no necesito yo voy a donar todos mis sueldos si soy senador a una escuela a un merendero a la obra social que más lo necesite y si soy senador voy a ayudar al próximo gobierno sea quien sea en todo lo que pueda con mi gente con mis propuestas para hacer todo lo que este país necesita y quiero trabajar mucho poner mi esfuerzo poner mi mi experiencia como empresario que yo creo que en muchas cosas la gente me dice no el estado no es una empresa y no no es una empresa pero hay muchas cosas que si las empresas del estado funcionan como empresas y hay que gestionarlas bien y si se gestiona bien se puede distribuir mejor los dineros cuando se está fallando entonces el futuro de Novik lo dirá la gente porque para eso está la democracia yo pongo mi tiempo mi conocimiento mi experiencia para que si la gente me vote lo voy a usar para el bienestar de la gente así que esperemos que en esta elección la gente me dé oportunidad de estar en el senado y de ahí hacer todo lo que podamos me quedó una pregunta ¿cómo terminó la reunión entre Tabaré Vázquez y Giuliani? muy bien muy amable Vázquez en momentos hablaba de que ya hace un año que ya estaba con ganas de que terminara en esos momentos se veía que no tenía ya mucha fuerza y Giuliani le decía que que estaba a disposición todo el programa y toda la intención nuestra que si el gobierno quería hacerse nuestros conocimientos bienvenido sea ¿y después de eso nada? no, no, realmente nada ellos pensaron que lo que estaban haciendo ellos estaba bien y bueno los resultados están a la vista yo lo que digo es cuando empezó Bonomi había 12.000 rapiñas por año en Uruguay y ahora este año va a haber más de 30.000 no podemos decirle a la gente que la cosa está mejor y ahora viene Martínez y dice que va a poner a una persona que hace 5 años que está en el gobierno como leal y que es parte principal y las cosas no han cambiado en los últimos años que tal hubo más de 1.000 asesinatos ¿qué le decimos a los parientes de esas víctimas que murieron? a los más de 100.000 rapiñados de la gente las mujeres los trabajadores que andan por la calle y son rapiñados el comerciante que no solo tiene que pagar todos los impuestos y las tarifas sino que tiene que estar con rejas porque puede ser robado en todos los países donde yo voy con los vecinos que antes tomaban mate en la puerta de la casa o en el saguán ahí y ahora tienen que meterse para adentro porque puede pasar una moto y le roba el mate el termo o el celular o lo mete para adentro y le roba la plaza o la gente que va caminando nosotros los urbuesos somos sencillos queremos poca cosa y la poca cosa es vivir tranquilos seguros que nuestros hijos y nuestros nietos tengan buena educación poder tener trabajo el almacenero el panadero trabajar tranquilo que no nos que no nos maten con los impuestos y que no estén todo el día nerviosos a ver si en cualquier momento entra un tipo con un caño y te roba y después como pasa en muchas partes del país que te dicen no vi me robaron pero por suerte no me mataron por suerte no me lastimaron o sea que ahora festejamos de que nos roban y no nos maten la crisis económica que está viviendo el uruguay algunos dicen por ejemplo el intendente de 33 lo dijo acá que había que tener atención porque creía que se estaba viviendo una crisis alimentaria que había mucha gente que estaba ya sufriendo para poder comer ¿no puede desembocar en un recrudecimiento de la delincuencia? claro claro que sí por eso lo que yo digo hay que separar el que vive para delinquir y el que delinque para vivir hay personas en muchos barrios yo digo yo en muchos lados yo digo yo nací en un barrio humilde en una familia pobre pero en esa época la verdad a ninguno por no tener trabajo se nos ocurría robar y yo el otro día pensaba porque de alguna forma comer comíamos pero ahora lo que está pasando es lo que dijo el intendente en muchos lados no tienen para comer entonces esa cosa que uno dice yo nunca robaría y cuando ve a sus hijos con hambre a muchos se les pasa por la cabeza eso por eso es tan importante cambiar este país rápidamente y achicar el estado para que bajen los impuestos y bajen las cosas porque uno de los problemas más grandes es el costo de las cosas acá a ustedes mucha gente puede ir a la frontera y comprar artículos más baratos pero en el resto del país el pan la harina el arroz el azúcar las bebidas cola es insoportable es el doble o el triple que Brasil y Argentina la carne en un país donde comíamos carne y ahora la gente me dice carne en los cumpleaños Novik y hoy la carne como hablábamos mucha gente va a comprar carne en la frontera o acá tenemos que comer el cerdo de Brasil y el uruguayo ya no come carne ¿por qué está pasando eso? por los altos costos del país que se traduce en impuestos y en tarifas donde las mismas empresas que en Brasil o en Argentina venden la mitad de precio acá tienen que vender al doble y eso produce que la gente tenga hambre como dice el intendente y esa posibilidad de tener hambre puede derivar a que haya más delincuencia y por eso tenemos que cambiar el país y por eso es lo que yo digo que tenemos que cambiar y los políticos tenemos que dar el ejemplo vamos a apretarnos el cinturón vamos a ganar menos vamos a hacer menos vamos a bajar los impuestos vamos a reconvertir este país y que sea un país más barato porque sabe que en los próximos años en el Uruguay vamos a tener que tomar esa decisión o ajustamos el cinturón tenemos un país más barato y nos incorporamos de nuevo a ser uno de los mejores países del mundo porque tenemos todo lo para hacer o podemos ser un país de cuarta categoría y donde haya más delincuencia más hambre como hay en muchos países de Centroamérica dispuesto a dar batalla por eso pero yo lo que he hecho toda mi vida es esforzarme trabajar y sabe que si yo no estaba dispuesto a dar batalla me quedaba en mi casa o con mi señora que me está acompañando ahora por todos y estamos yendo por otros lados o con nuestros nietos y ahora no yo quiero dar batalla por este país porque sé que se puede dar esa batalla una pensionista gana menos de 12.500 pesos ¿qué puede hacer por nosotros? pregunta bajar los precios del país mire esa pensionista que yo hablo gana más de 200.000 jubilados y pensionistas que ganan 12.000 pesos la primera cosa que le digo es esa pensionista y pregúntele ¿cuánto paga de luz? hay pensionistas que pagan 1.500 2.000 pesos de luz en un sueldo de 12.000 donde van a comprar 2 litros de leche y un pan y sale 100 pesos y donde si tienen 700 pesos de agua ¿sabe lo que quiero hacer de pensionista? porque no voy a ser el demagogo que digo que se puede subir los sueldos para el pensionista lo que hay que hacer es bajarle el precio del estado ese pensionista tiene que cuidar peso a peso para ver cómo llega a fin de mes porque es carísimo en Uruguay un legislador casi gana lo que gana esta pensionista por días por días 30 veces escúcheme no puede ser y el costo de este país es enorme por eso y los jubilados que trabajaron toda su vida y que ahora no saben cómo llegar a fin de mes se endeudan porque mire el otro día un jubilado y ayer me decían hacen una mire lo que hacen los jubilados hacen una comida en navidad y sacan un préstamo de 15.000 pesos para comer para comer en navidad y después lo tienen que pagar todo el año todo el año para comer una comida en familia que es lo que están deseando que venga su familia un día y se endeudan emociona edgardo novi ha recibido cantidad de mensajes un mensaje llega desde ribera dice lo estoy escuchando desde ribera que dios lo bendiga y no se vaya de la política nos dice otro un terremoto novi porque me indigna y hablo con emoción le vamos a dejar todos los mensajes impresos a lejandra martes que lo está acompañando para que se lo haga llegar porque leer todos los mensajes es imposible le agradezco mucho que nos haya visitado esta mañana edgardo novi gracias por la oportunidad hacemos una pausa y enseguida continuamos para comunicarse con contracara por mensaje de texto 1 2 3 4 con la palabra primera mensajes de whatsapp al 0 93 4 97 97 3 contracara en FM conquistador panadería los cuñados ofrece la más amplia variedad en productos de panadería confitería y roticería elaboración artesanal y materia prima de óptima calidad cada uno de nuestros clientes es único por ello le brindamos la mejor atención panadería los cuñados horario de atención de 645 a 21 horas en Simón del Pino y Basilio Araujo los miércoles en Marimar and Cap son de promos imperdibles porque si pagas con tarjeta mi dinero te descontamos el 5% en combustibles y el 10% en lubricantes y además este miércoles con solo 50 pesos te llevas una práctica y útil franela multiuso de color celeste Marimar and Cap está donde tiene que estar y los miércoles de promo está contigo Jueguese su suerte está en Banca de Quiñelas 33 con sucursal en Vergara Santa Clara y Cerro Chato Banca de Quiñelas 33 Progresar es avanzar cada día un poco más 1432 luminarias nuevas 6300 metros de líneas reparadas no son palabras son hechos Intendencia Departamental de 33 El mayor stock de juguetes lo encontrás desde ya en la esquina de la Valleja y Gadea pelotas muñecas slims muñecos de personajes peluches juegos de mesa y más mucho más en el ofertón y recuerde el medio casco económico al mejor precio también lo encuentran en el ofertón aceptamos todas las tarjetas En 33 para votar a Daniel Olesker vota 90 609 mil uno José Luis Acosta y Pablo Coelho diputados 90 609 mil uno juntos hacemos friendly lunes miércoles y viernes desde la hora 20 el debate en el octubre electoral los grandes temas de la campaña el debate para conocer más y decidir el voto el debate lunes miércoles y viernes al caer la noche y para aclarar las ideas el debate por FM Conquistador 97.3 la radio que quiere la gente los caminos nos unen y ahora estamos más unidos que nunca porque CEPAE es parte de Unidos la única red de servicios de acompañantes del Uruguay para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía estés donde estés CEPAE señor productor rural escritorio Carlos Zuluaga está realizando embarques a frigoríficos compra de ganado en el campo compra de terneros para exportación los mejores precios del mercado Pablo Zufriategui esquina Manuel Oribe teléfono cuarenta y cuatro cincuenta y dos doce cincuenta y uno celular cero noventa y nueve ochocientos cincuenta novecientos diecisiete Santa Clara de Olimar la historia de un país gestión trabajo responsabilidad desarrollo múltiples actividades sociales deportivas culturales áreas y zonas de descanso folclore raíz turismo municipio de Santa Clara donde nace el río Olimar pero de olvidarte jamás habrá ProCam Central de Alarmas Primera con monitoreo satelital en treinta y tres Mirzo Román Gallo infórmese al cero ochocientos ochenta y nueve cero nueve Para comunicarse con Contracara por mensaje de texto uno dos tres cuatro con la palabra primera mensajes de WhatsApp al cero noventa y tres cuatro noventa y siete noventa y siete tres Contracara en FM Conquistador Clínica Veterinaria Don Bicho garantía de calidad mutualismo al más alto nivel con cobertura nacional a través de la red de veterinarias los mejores beneficios del mercado para usted y su mascota una trayectoria de confianza y credibilidad al servicio de su mascota Clínica Veterinaria Don Bicho la de siempre Habla Luis Lacalle Pou Marito es un gran amigo y es un gran legislador ha traído aquí al Parlamento todos los temas de treinta y tres de cada rincón de cada persona es de los diputados que uno le gusta tener y conocer dentro del partido nacional El diputado de Luis en treinta y tres es Marito Silvera Se viene el cambio con Luis presidente y Marito diputado Lista setenta y uno La lista del partido nacional Lo que nos une es treinta y tres En cumplimiento del decreto trescientos ochenta y siete del año dos mil catorce se informa que el titular y director responsable de FM Conquistador es Gerardo Alzugaray Méndez Las ventajas de un buen servicio se ven en la ruta Mecánica Hospital Eche reparaciones de motor transmisión suspensión fredos inyección electrónica servicios y mantenimientos periódicos para su vehículo Mecánica Hospital Eche calidad y experiencia Vulgarelli catorce setenta y siete teléfono cuatro cuatro cinco dos treinta y dos dieciocho Progresar es avanzar cada día un poco más Mil contenedores de residuos sólidos distribuidos Veinte nuevos carros de barrido No son palabras Son hechos Intendencia Departamental de treinta y tres Esta es la ola esperanza Que ganas de cantar En treinta y tres Para votar a Oscar Andrade Votá Noventa Seiscientos nueve mil uno José Luis Acosta y Pablo Coelho Diputados Noventa Seiscientos nueve mil uno Juntos Hacemos frente Vení Vení con lo bueno Ahora la radio está a un clic de distancia Descargá de Display Store la aplicación de FM Conquistador noventa y siete punto tres Y llévanos contigo a donde vayas Desde nuestra aplicación nos escuchás online y podés ingresar a todas nuestras redes Además desde la propia app podés enviarnos mensaje vía WhatsApp texto o directamente llamarnos Y por si fuera poco participás del gran sorteo de fin de año La radio está junto a vos todo el tiempo FM Conquistador noventa y siete punto tres La radio que quiere la gente Santa Clara de Olimar La historia de un país Gestión Trabajo Responsabilidad Desarrollo Múltiples actividades Sociales Deportivas Culturales Áreas Y zonas de descanso Folclore Raíz Turismo Municipio de Santa Clara Donde nace El río Olimar Pero de olvidarte jamás habrá ProCam Central de Alarmas Primera con monitoreo satelital En 33 Mirzo Román Gallo Infórmese al 0800 8909 Ahora en Comac podés acceder a un crédito en unidades indexadas que te permite remodelar tu casa cambiar tu auto o hacer el viaje de tus sueños entre otras cosas que tanto deseas hacer En 33 hay una cooperativa que piensa en brindarte más beneficios Comac Cooperativa Maestros Ahorro y Crédito Contra Cara Retrasmiten Líder FM en Charqueada y FM Radio Hits en Santa Clara El invitado de Contra Cara Y el siguiente invitado de Contra Cara en esta mañana es Pablo Manini Ríos uno de los candidatos a la Diputación de Cabildo Abierto aquí en nuestro departamento muy buenos días gracias por estar Manini Bueno, buenos días para todos y a ustedes y para toda la audiencia conquistadora y de Contra Cara y muchas gracias por la invitación y bueno y muy contentos después de la de la actividad del sábado y acá estamos este para dirige expresar nuestro sentimiento y nuestra bueno nuestra forma de ser para la gente que conforme con la convocatoria en ese sábado con tanta tormenta y lluvia muy conforme porque hubo una respuesta de fuerte y sobre todo gente que vino de Santa Clara con auto ¿no? pero a pesar que a la vuelta tuvo una perispecia por el vendaval de agua que se vino pero también de venida porque fue una un agua bastante generosa vamos a decir en el momento de la caravana no llovió pero juntamos casi un millar de personas Pablo ¿qué dice Guido Manini su hermano sobre esta campaña? ¿está sorprendido porque hablando a principio de la campaña de él de la posibilidad de que saliera senador y ahora las encuestas dicen que por lo menos dos o tres senadores bueno yo creo que las encuestas quedan rabonas ¿verdad? ya está demostrado que ya va superando ese número de tres senadores arriba ¿verdad? uno tiene que ser modesto para quedar contento con el resultado final pero Guido arrancó vamos a decir por una circunstancia porque el sueño de él era ese para la campaña siempre me decía Pablo dice yo voy a terminar como vos empezaste en el campo y bueno y le tocó largar esta campaña electoral tiene un apoyo y día a día es un uno de los partidos que va creciendo 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 ¿y a qué se debe ese crecimiento? el crecimiento es un poco es a lo que pierde otro por decir cosas que no debe y otro por lo que él propone que es lo que la gente siente ¿no? el cambio un cambio real un cambio verdadero y cuando habla de las porque es el primero que dice cosas y después se reiteran en otras campañas ¿no? es el primero que habló de las auditorías totales de todos los órganos es el que habla de la reforma de las cárceles con una cárcel especial para la gente es el que transmite seguridad porque Guido transmite seguridad transmite respeto y transmite orden ¿verdad? para la gente que está en este momento viviendo que se pierden valores que todo todo vale Guido es el es una persona creíble es una persona de orden es una formación una formación vamos a decir militar pero una formación diferente porque esa preparación para ser paracaidista paracaidista durante 40 años ¿verdad? el primer salto a los 20 y el último a los 60 así que calculé él le da un temple y una forma que se sobrepone a toda toda situación y él tiene una visión de país de que se puede terminar con la droga que se puede ordenar este país y bueno y en él confiamos y la gente confía o sea que es la esperanza la esperanza de los que ya dicen que los políticos ya son más de lo mismo acá en el Uruguay se dice y con propiedad que la carrera militar en el ejército termina en el grado de coronel que después el grado de general y por supuesto la jerarquía de comandante en jefe la ocupa gente que en su momento tiene la confianza del gobierno en este caso el gobierno del frente amplio Guido Manini candidato político se ha convertido en un gran un gran crítico de del gobierno del frente amplio y de de muchas cosas del partido del gobierno ¿qué pasó Pablo a su entender? el frente amplio se alejó de Guido Manini y Guido Manini se alejó del frente amplio ¿cuál de las dos cosas? bueno vamos a vamos a empezar por el principio Guido me dijo siempre porque somos hermanos más parecidos con mentalidad de gente del interior que yo no es que quiera desprestigiar al de Montevideo pero siempre sentimos que en el interior hay más calor más más comunicación vamos a decir con la gente Guido siempre me dijo la carrera militar es hasta coronel después política bueno a él le tocó ascendió a general en un tiempo del frente el tiempo del señor el ministro que fue el que lo propuso Fernández Guido Fernández Guido y el senado votó su su ascenso ¿verdad? porque eso se vota es político bueno y después este le dan como destino la sanidad militar y el director de sanidad militar el general director de sanidad militar no depende del comandante jefe depende del ministro directamente ¿verdad? o sea estuvo tres años con Fernando Guido trabajando o sea reuniéndose toda la semana ahí empezó la actividad del hospital militar bueno toda la obra que se ha hecho en el hospital militar las torres todo 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 lo que se ha reformado desagrandado pero después ya tres años mucho tiempo para hablar de lo mismo empezaron a hablar de historia este bueno Guido siempre dice que su inspirador siempre fue un Metol Ferré un filósofo un historiador bueno en esa formación y Fernando Hidobro una persona muy culta hay que ver que daba una delicia para mí leer los artículos que escribía Fernández Guido con una forma de ser bueno y dos personas con culturas empezaron a hablar y bueno y Fernández Guido Guido al final un comandante por los cinco años no quería esos comandantes que el ejército tomara un rumbo porque Fernández Guido lo dijo públicamente perdimos bueno otra cosa tanto es así que se disgustó parte del frente con Fernando Hidobro por su manera de conducir el ejército verdad y bueno y Guido encarnó lo que Fernández Guido deseaba de una persona con una capacidad para unir unir al ejército y bueno y lo logró por lo tanto Guido no siendo la reunión de esa gente porque siempre fue hombre votante por lo menos no militante pero votante del partido colorado accede a ese alto grado en el ejército y demuestra la sensibilidad por el soldado chico porque Guido siempre por los más débiles en el artiguismo de Guido que posiblemente coincidiera con Fernando Hidobro también en la parte de Artigas el Artigas bien mirado el Artigas bien pensado el Artigas bien encarado el Artigas que dejó la semilla porque se fue temprano del Uruguay traicionado vamos a decir por la oligarquía porteña y luchando contra los españoles y contra los portugueses se va derrotado porque no se puede decir otra cosa Artigas pero deja sembrada la semilla del Uruguay que en el futuro es el que estamos viviendo lo dijo usted Guido Manini siempre fue votante el partido colorado en su momento de comenzar su actividad política una vez pasado a retiro no hubiera sido lógico que lo hubiera hecho dentro del partido colorado hoy el partido colorado si sumamos los porcentajes de Guido Manini y el porcentaje del partido colorado estaría peleando el balotage bueno eso es un cálculo matemático en política no existe dos más dos verdad este Guido veía y lo veía con razón porque me tocó a mí estar de cerca en una discusión con su suegro que siempre quería que se pusiera en el partido colorado o en el partido nacional pero que no formara un partido que se militara dentro de un partido y Guido dijo que no lograría lo mismo para vamos a decir para lograr la decisión que tiene dentro de un partido no lograría la cantidad de votos o de sesionados vamos a decir de sesionados del Frente Amplio que son varios miles varios miles de sesionados del Frente Amplio que están en Cabildo Abierto Manini escuchando a su hermano candidato de Cabildo Abierto en las últimas horas daba cuenta de que tiene la intención de llegar a ser gobierno aquí en nuestro país de sacar el IAS que es el impuesto que graba jubilaciones y pensiones así como también generar un complemento para los jubilados en lo que tiene que ver con ese aguinaldo que fuera sacado en otros años atrás ¿qué opinión le merece? bueno lo difícil es sacar impuestos en un país que está totalmente sucumbido esto económicamente estamos en escombros en un país que se nos cayó de pedazo vamos a decir una mala conducción en lo que habla del IAS es ir retirándolo en forma gradual porque es difícil prescindir de eso pero lo que ofrece en la característica de él así como fue para el soldado chico de tropa que está muy sumergido en el sueldo también un aguinaldo para el jubilado que está sumergido en la jubilación por lo tanto la ayuda primaria vamos a decir porque no es solo con un aguinaldo es con el aumento de las jubilaciones pero como no se puede hacer demagogia que vamos a sacar de abajo una piedra plata que no hay para mí el hecho de complementar un décimo tercer sueldo para el jubilado chico es un alivio Pablo hoy en día en el país uno de los grandes problemas que se viene manejando por cada uno de los candidatos es el tema de la seguridad junto con el empleo y la actividad económica la imagen de Guido como comandante como es una imagen que genera respeto orden usted cree que mucho del apoyo que viene creciendo del partido hoy en día viene por ese lado de esa necesidad de encontrar alguien que encamine el país desde el lado de la seguridad bueno Guido representa tres palabras que yo siempre las digo orden seguridad y respeto verdad Guido este lo ha dicho ha manifestado más de una vez que el ministerio interior o sea la parte de seguridad está muy mal gestionada que con la misma policía y recuperando policías o sea recuperando plazas del ministerio interior que no están en el ministerio interior porque hay más de un par de miles de plazas del ministerio interior que no están funcionando dentro del ministerio verdad y organizando y devolviéndole a la la policía la cercanía vamos a decir la policía cerca cerca a la gente que es poblar las comisarías de vuelta el policía comunitario el policía que esté siempre al lado de la gente que se puede corregir que no es tan difícil en un país con esta población y con esta geografía traer el orden él siempre dice que pocos meses con una ley de urgencia se puede restablecer el orden y el respeto al policía sobre todo porque hay que darle la autoridad para el policía el policía tiene que tener autoridad y ser respetado y bueno y el sistema vamos a decir que se practica ahora con el tema de los fiscales con el tema que los jueces quedan en segundo plano todo eso Guido ya lo ha manifestado cuando se fue convocado al juzgado ¿verdad? bueno eso quedó vamos a decir en un tema de los abogados pero para para la seguridad yo creo que Guido representa lo más vamos a decir lo más ordenado lo más preparado en esa materia ¿piensa que Cabildo Abierto le puede estar disputando la banca a diputados al Frente Amplio en 33? bueno en eso estamos en eso estamos en eso estamos y creemos que las encuestas y creemos en la en lo que se observa en la recorrida que el Frente ha perdido mucha gente en 33 y que Cabildo ha ganado mucha gente por estar justamente no estar en un partido tradicional ha ganado muchos adherentes del Frente ¿verdad? sobre todo la zona obrera la zona de la zona baja donde era lo fuerte el Frente ¿verdad? la zona este el Frente ha perdido mucha gente porque ha decepcionado ha decepcionado al trabajador de las arroceras ha decepcionado a a toda porque por más que haya querido aumentar sueldos y todo no no la parte económica se ha mirado para el costado deja caer las empresas ya habremos en la zona rotera por la nuestra no vamos a hablar de la zona de la cuenca lechera ni nada ¿no? el Frente para mí ha sido un fiasco ha decepcionado a la gente y Cabildo va logrando por lo tanto nosotros en un ascenso de Cabildo y un descenso del Frente podemos encontrarnos ahí y podemos es una cosa que no se puede tirar tiros al aire y la ganamos pero la estamos luchando para eso para que 33 pueda tener un representante de Cabildo hay gente que quiere comunicarse con usted ¿dónde lo puedo ubicar para hacerle algunos planteos desde el punto de vista político Pablo? nosotros estamos siempre en el Cabildo vamos y vamos que se puede en la calle Areguatí y Diego Alamas ahí siempre me van a ubicar y bueno y estamos siempre visitando los barrios y estamos en todos lugares para Pablo hablar con Pablo es donde lo encuentren no tiene protocolo lo hice en la jefatura cuando estuve hace más de 20 años este nunca tenían que pedir cita ni nada en casa se calentaban porque yo estaba comiendo y la gente iba a la casa y yo comía frío igual pero siempre estuve a la orden de la gente y bueno donde a mí me ubican es donde me vean Pablo Manini Ríos muchas gracias por estar con nosotros esta mañana bueno muchas gracias a ustedes y darle un saludo a todos los cabildantes de 33 que para un cabildante no hay nada mejor que otro cabildante nos vamos está fría la mañana si se siente 12 grados actual temperatura y es la máxima si llega a 15 acá llegará si recuerden que hoy en el debate en el FMI Conquistador debaten el maestro Sergio Patomier y el doctor José Quintinorano bueno buen debate hoy ¿no? ¿tenemos algo por ahí Alexander? no 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 nos vamos con la promesa de 15 grados esperemos esperemos que así esperemos que sí volvemos mañana como siempre a las 8 de la mañana en Contra Cara por FM Conquistador ya llega Magdalena en la mañana todos los días en FM Conquistador Contra Cara para que usted se entere y para que usted se haga escuchar Contra Cara analizando entrevistando debatiendo y cuestionando